Hoy vamos a informar sobre todas las acciones que se están llevando a cabo para prevenir y para salvar vidas por huracanes, por inundaciones, por los sismos, todo lo que hace protección civil. Sí, anteriormente se tenía un instrumento que se conoció como fondén, era realmente una bolsa de dinero, cada vez que había una situación de gravedad por inundaciones, por sismos, se usaba esa bolsa, ese dinero lo manejaban desde Gobernación. Y como lo he explicado, habían proveedores selectos, preferidos y con cargo a esos recursos se compraban víveres, enseres y lo que se necesitara. Desde luego a precios elevadísimos, muchas veces no llegaban los apoyos, imperaba la corrupción. Bueno, nosotros decidimos desaparecer ese mecanismo y utilizar el presupuesto público que la Secretaría de Hacienda aporte todos los recursos que se requieran, no hay límite, porque se trata de salvar vidas, se trata de apoyar a la gente que lo pierde todo. Es algo prioritario, fundamental, humano, nada más que de otra manera. Y tenemos ya un método de trabajo. Primero, lo preventivo, con protección civil, la actuación de inmediato del Ejército, de la Marina, los planes de N3, Plan Marina. Primero, prevenir, salvar vidas. Y una vez que resultan afectaciones por inundaciones y por otros fenómenos naturales, ya viene el apoyo a la población damnificada, pero también en eso es distinto, porque se entrega el apoyo de manera directa, casa por casa, a los damnificados. No hay intermediación, porque también había organizaciones que hacían su agosto en tiempos de necesidad. Ahora, el procedimiento en esta segunda etapa inicia con un censo que se lleva a cabo, casa por casa, de modo que se tiene el número de viviendas afectadas, cultivos. Y a partir de ese censo ya se toman las decisiones para apoyar. Eso lo hicimos en Chiapas, lo hicimos en Tabasco, lo estamos haciendo en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo. Se está preparando lo mismo para Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y desde luego ahora para apoyar en Tula. Ahora vamos a mostrarles lo que se está haciendo en el caso de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, cómo se está trabajando para apoyar a damnificados por el huracán. Ahora vamos a dedicar el día de hoy a informar sobre esto. Todos los que participan y muchos más van a informar, muchos servidores públicos a los que les agradecemos, porque no sólo son los directivos, es el caso de los trabajadores electricistas, que son únicos, ejemplares. Porque viene un huracán, te deja sin energía eléctrica a miles, millones de familias, de hogares, y empiezan a trabajar los electricistas de la Comisión Federal de Electricidad.